Junta la gente que estuvo armando acá Y son los asadores Se fueron a bañar, se volvieron Así que para Alberto Y para Chichi A ver, arriba los dos Los dos arriba Los asadores, le damos un aplauso Para amigos Chichi y Alberto, ahí está Bien, bien, bien Nos salió rico el asado pero era mucho Estaba entretenido Estaba entretenido Estaba entretenido Gracias, gracias a Alberto y a Chichi Bueno Después seguimos bailando, gracias a la gente Emprendeo la noche, ¿estás transmitiendo o no? A ver, mostramos, levantamos la manita Y saludamos, saludamos A ver, a ver, a ver Para el cumpleañero, para allá, para allá Saludamos del otro lado, muy bien, profe Bien, 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 bien Muy bien, ahí está, gracias, bien Los chiquitos, los más grandes están en todo el mundo Bien, bueno, se viene El chamamé de Alberto Junto a Juancito Acosta Guitarrero y animador de Locaucho Litoraleño Cumpleañero Y el director Este de Alberto ¿Mañana nos vamos todos para allá? ¿Qué cumpleañero? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿45? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Mañana nos vamos todos para allá? ¿Mañana 40, ché? ¿No? ¿No vamos para allá? Claro, mañana seguimos para allá No se puede defender desde la cámara No, porque yo le apague el micrófono Era para la que nos hable Dos Dos Ahora un poquito más, maestro Dos, dos, dos Dos Un saludo para mí, a ver A ver, capítulo A ver, para mí A ver, ¿cómo está? A ver ¿Me vas a cantar, Eduardo? ¿Me vas a cantar con mi cintiaño? Vamos, para los dos Para Pepe y para Juancito Acosta ¿Está? A ver Dale, dale, dale Bueno ¿Me metemos? ¿Eh? Muy bien, muy bien ¿Qué hacemos? El dúo Los amigos Los amigos que se juntan para chavamecear Con ustedes Alberto Garacín Y Juancito Acosta ¡Vámonos más! Buenas noches, Marianoche Muchísimas gracias a los amigos Así vamos a compartir Nuestra música para todos ¡Apantadores! Muchísimas gracias, Martito Por inventarme Y aprendersemos a Pantadores ¡Apantadores! ¡Me llamo Alicido Castillo! ¡A este hermoso llama a mí! ¡Alguna razón de la ver! ¡Para que llueve ese nombre! ¡Se juro que hay mucho nombre! ¡Puyo necesito y servicial! ¡Cobrar a la casa cabal! ¡Eso es un soñado de paz sencillo! ¡Por eso, Alicido Castillo! ¡Puede el mundo de igualdad! Y a dos, a dos, a dos A dos, a dos, a dos, a dos A dos, a dos, a dos A dos, a dos A dos, a dos Y a vella, a vella mi camino, ¡no! A la fiesta, a la fiesta,PUGUEJO,PUGUEVO ¡Arriba, virre, riz! ¡Apatear, zapatear, volviendo! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Encanzando, encanzando! ¡Encanzando, encuentro, 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 encuentro. ¡Encanzando! ¡Apatear, gente! ¡Encanzando! Se regala y no solamente mi machín no te quedo Aunque el hombre nunca se da por vencido Muchas veces te dios a tu amor Voy a tratar de mi madre con los pinos Aunque ella en otros brazos se traje Ojalá que cambie pronto mi destino Y mañana no la amor pueda encontrar ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, muñeco! ¡Vamos, muñeco! Médicos están perdidas, era la distinta a la vida, cuando hasta el pueblo llegaba, una junta que esperaba, recordaba la maranquera, fue una junta insalera, que me lo gastó en una cuadrada, ¡Oh! ¡Adejamos! ¡Nos vemos la que no está bien! ¡Vivirle como se va bien! ¡Cómo se cuenta los llantas! ¡Woo! ¡Suega, suga, 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 suga! ¡Ah, si me va buscando, si me va buscando! ¡Vamos a irle, vamos a irle! ¡Con la gente ahí está con un buen gozo, que hay de que oye! ¡Un fuego cantando, fuego cantando, fuego cantando! ¡Un fuego cantando, fuego cantando! ¡Un fuego cantando, fuego cantando! ¡Vamos a irle, vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!